¿Qué pasó? ¿Te asusté? Para nada. Disculpá, yo no estoy acostumbrado a tener tanta gente en casa, así que me voy a ir. Así se quedan a solas. ¿Qué me estás diciendo, querido? Podrías ser mi hermano, no me hables así. Pero no somos hermanos. ¿Vas a estar en la galería? ¿Te puedo pasar a ver? Depende para qué. Quiero comprarte un cuadro. Quiero hacer un regalo para una persona. Es una persona especial. Puede ser, te voy a ayudar. Decime los gustos. No sé los gustos, pero es una persona, digamos, culta, inteligente. Ah, es una dama. Ajá. Culta, inteligente, vos. Sí. ¿Es elegante? No, elegante no. El amorosa tampoco, pero tiene estilo. Muy particular, pero estilo, al fin. Ay, David, David, casi, casi que me doy cuenta quién es. Comentame algo. ¿Esta dama tendrá marido, novio? No me importa si tiene novio, ni siquiera me importa si tiene un amante. A ver, un amante. Sí, postmodernismo le dicen, ¿no? Ella tiene un amante. ¿Por qué te interesa saberlo? Te hice una pregunta. Vos no tendrías que hacer esa pregunta. En una de esas, tenés la respuesta más cerca de lo que imaginás. Hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchá? Ah, ¿qué tal? Disculpe. Soy el doctor Andrés Bilbao, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Tengo cierta urgencia de hablar con el señor Logronieses, por favor. Espero. Sí. Falleció. ¿Cómo que falleció? No puede ser. Cuanto lo siento. No, 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 está bien, está bien. No. Disculpe. Disculpe. ¿Andrés? ¿Qué te pasa? No, no, no te preocupes. ¿Pasó algo? ¿Cómo? Sí, me preocupo. ¿Le pasó algo a Alma? ¿O a Verónica? No. No, falleció un amigo. ¿Qué bajó? ¿Quién era? No. No te preocupes. Ni siquiera sé por qué te dije que era mi amigo. Ya apenas lo conocí. ¿Estás bien? ¿Eh? Andrés, ¿a dónde vas? Andrés. Bueno, por favor, contame esa joya. Divina. Muy linda. Bueno, yo quería que estemos así, sentadas, tranquilas, porque no vas a poder creer lo que te cuento. Contame. ¿Roberto? Lo fue a ver a Morbillo, lo encaró y le dijo que no le importaba nada de mi pasado, que me deje en paz porque lo va a denunciar. Bueno, después te despertaste. No, no te lo juro, está hecha una fiera, ¿no sabés? Ahora me faltaría que esté hecha una fiera en la cama y ya estoy en el Olimpo. Qué nervios. Pero, chiqui, yo me quedé preocupada por vos. Por el tema de tu miedo a ser madre. ¿Por qué? Bueno, porque es una cosa de jóvenes que no lo vas a entender. Ah, guachísima estás. Linda. Nada, no sé, no quiero. No sé, para mí los hijos son problemas. Ay, ¿por qué decís así? Porque me parece que es así. Qué sé yo. ¿Vos fuiste un problema para tus padres? Ay, no puedo abrir esto. Para mí, cada familia es un mundo y cada mundo tiene su historia. Pero yo abrí mi camino. Chiquita. ¿Acordate cómo me condicionó a mí del pasado? Soltalo, Eri. No, no quiero revolver. Chiqui, si tenés una carga, la tenés que soltar porque no vas a poder hacer lo que querés. No te engañes. No te molesta, pero no quiero hablar de eso. Bueno, hablemos de tu joya que es tan linda. Y tratemos de abrir esto. No puedo. A ver. Qué bicho que es. Este sí que es bicho, pero bicho de los buenos bichos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este chico es tonto. Cuando parece que Andrés está tranquilo, que no está haciendo nada, es cuando más hay que cuidarse. Fíjate lo que hizo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Ah, bueno. Vos no te das cuenta de nada. Que la hija, que la mujer se fue, que la casa se desmorona. Nos dimos vuelta un segundo a estar dirigiendo el estudio en lugar de Oscar. ¿A vos te parece poca cosa eso, Octavio? ¿Es un garca? Eso quieren decir que es un garca. Para mí no es un garca. Para mí hace la suya. Y si la hace mejor que todos nosotros, está bien. Lo felicito. Se lo ganó. Compitiendo. Pero no compite limpio. Sí, compite limpio. Por favor. Déjate despedirlo. Uy, despejejando a alguien. Sí, Andrés. ¿Ves? Ella le tiene bronca. Despachate un poco. A ver, ¿qué te hizo Andrés? Contá. A ver, contá. Greta, me parece que no estás actualizada. Mariana no le tiene bronca a Andrés. Al contrario. Andrés a Mariana le cae muy, pero muy bien. Mariana no le tiene bronca a Andrés. Hay algo que le llama particularmente la atención. Hice imágenes de ahí. Nunca había visto nada igual. Tiene los brazos muy tirantes. Cuánto dolor. Ese es el Cristo que no murió para todos. No es eso, sino para unos pocos elegidos. No es eso, sino para unos pocos elegidos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos fideos te comes más o menos? ¿Te tomaste en serio lo del ajuste? ¿Cuántos fideos te pongo? No se cuentan los fideos, se ponen por cantidad, así como... Bueno, pero más o menos... 200 gramos. 200 gramos, cualquier cosa. Sí. Pero, a ver, me vas a hacer quemar con el agua. No, no te voy a hacer quemar con el agua. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Fideos con qué? Con tomate cherry. Con tomate cherry. Y oliva. Y oliva. ¿Y de postre? ¿Querés chocolate? ¿Qué? No. No. ¿Cerezas? ¿Por qué te reís? Porque me río, no tenés ningún antojo ni... Ay, no me jodas más con eso del embarazo. Basta, no es gracioso. Pero no te digo que sea gracioso. Me encantaría. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las mujeres cuando están embarazadas son hermosas. Está bien. Y vos serías la mujer más hermosa del mundo. Pero, escúchame. Primero, la casa. ¿O no? No. La casa no, porque la casa está cada vez más lejos. ¿Por? Andresito. Ficó en punta. ¿Y vos? ¿Qué tiene? A ver, te vas a acobardar. Vos no sos menos que nadie. Erika. Oscar tuvo un accidente y lo dejó a cargo del estudio. Está claro cómo son las cosas. ¿Qué? ¿Vos no vas a hacer nada? ¿Lo vas a dejar así como así? ¿Y qué querés que haga? ¿Qué quiero que hagas? Sí, ¿qué quiero? Que pongas esto primero en el estudio y después conmigo. Eso quiero que hagas. Eso. Vení para acá. No, para. Primero lo voy a poner con vos y después donde vos quieras. ¿Ves que vas a tener a pan y agua? ¿Sí? Ey, negra, adivina si me vas a dar un cuarto intermedio o no, ¿eh? Che, te estoy hablando. Hola. ¿Cómo? Sí, ¿dónde? Sí. Sí, sí, no se haga problema. Está bien, yo le aviso. Está bien. ¿Le pongo el caldo antes o cuando lo colo? Vos tenés un hermano que se llama Joaquín. Erika, tenés un hermano que se llama Joaquín, ¿sí o no? Sí. Bueno, está en la cárcel. Dice que está muy mal y que te quiere ver. Ya te vas. Te llevo. No, no quiero ni que me lleves ni nada con vos. Nada de nada. Bueno, igual con las mujeres nunca se sabe. Mira, yo no sé de qué mujeres hablas. A mí no me gusta ni que me persigan, ni que me acosen, ni que digan cualquier cosa delante de todo el mundo. No me gusta. Mariana, no te hagas la idiota. ¿Qué? ¿Estás loco? No juegues conmigo. ¿De qué hablas? ¿Te hacés la difícil conmigo y vas y te metés con un tipo casado? ¿Me dejás con el desayuno en la puerta mientras te estás encamando con Andresito? ¿Te pensás que no lo vi salir de tu casa? ¡Sos un enfermo! ¡No vuelvas a llamarme así! ¡No sabés lo enfermito que fue! ¡No sabés lo enfermito que fue! ¿Qué haces, nene? ¡Soltala! 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 ¿Qué le pasa a este pelotudo? De nuevo va la mamá a la nena. La nena a la mamá. Muy bien, hija. Muy bien, Alma. La mamá a la nena. La nena a su mamá. Ay, ¿quién acaba de venir, hija mía? El amor de nuestras vidas. Papá. Vamos a darle un beso a papá. Hola, princesita. Hola. Hola. ¿Cómo te va, mi vida? Otra vez. La mamá le va a pasar a la nena. La pelota. La nena al papá. Muy bien, hija. ¿Puedo yo también? Claro que papá puede jugar. Bueno, bueno. Va, ¿eh? Va. Ahora, mamá. Eso, Alma. Y mamá, papá. Y papá, la nena. Eso. ¿Vas? Yo jamás me voy a ir. Vamos. Vamos a hacer una foto a los tres. Mamá, la nena y papá. Vení, Andrés. Vení al lado de ella. Vení. A ver. A ver, hija. Muy bien. Los tres juntos. Una foto. La mamá, el papá y la nena. Muy bien. Muy bien, hija. Qué linda foto. Hermosa. Hermosa. La foto que dice todo el amor que le tenemos a papá. Nunca se va a poder ir papá del lado nuestro. Si papá se va, qué dolor. No volvería a ver a su hijita ni a su mujer. Porque tendríamos tanta pena si papá se fuese. No. No vamos a pensar eso. No, hija. No vamos a pensar eso. No, mamá. No, mamá se va a ir su papá. Mis queridos amigos, mis soldados, mis grandes amigos. Gracias por venir a visitar este viejo y herido rey. Lo de viejo no es tanto, pero herido rey. Pero se lo ve más repuesto, su majestad. Sí, yo diría que está feliz. Noticia fresquita de España. Paso a leer. Señor Oscar Nevares Sosa. Estoy emocionado. Como lo indica el estatuto de la orden LOF, hasta tanto el tribunal vuelva a formarse con los miembros de grados inferiores y se complete la cantidad necesaria, usted va a asumir como representante de nuestra hermandad sobre toda la jurisdicción de Latinoamérica. Eso es extraordinario. Pero en los hechos, Oscar, ¿qué significa? Significa que a rey muerto, rey puesto. Significa que todas las medidas, todas las decisiones, todas las órdenes de todos los proyectos de toda la hermandad en todo este esplendoroso rincón del mundo, es mío. No sé, creo que los dioses han descendido sobre nosotros. Esta batalla la hemos ganado. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Gracias por ver el video.